Si deseas competir en natación, inscríbete en la Escuela Swim America de United ISD. Este campamento pre-interescolar de verano es para todos los estudiantes de sexto a duodécimo grado de 14 a 18 años. El programa se enfoca en habilidades para natación de competencia. El primer campamento inicia el 6 de junio. Además, habrá otros en julio y agosto. Inscríbete en el Centro Acuático del Distrito, ubicado en 5208 Santa Claudia Lane, o llama al 473-6173. Gracias por ver el video.